Uno de los mayores secretos para perder peso y grasa es consumir comidas que te llenen un montón de tiempo y es por eso que hoy te voy a contar 10 alimentos muy saciantes para perder peso y grasa Y si quieres más vídeos así, sígueme y dale al me gusta Patatas, pescado azul, avena, pasta integral Manzanas, un buen filete Y no este que nos conocemos Queso fresco batido, pan integral, palomitas de maíz y los huevos